Daphne fue el primer amor de Apolo. No surgió por casualidad, sino por la malicia de Eros. Apolo vio al pequeño dios jugando con su arco y sus flechas, y estando el mismo muy eufórico por su reciente victoria sobre Pitón, le dijo, ¿Qué tienes que ver con las armas mortales, muchacho insolente? Dejalas en manos de quienes son dignos. Mira la victoria que obtuve con ellas, contra la inmensa serpiente que extendió su cuerpo venenoso sobre una gran extensión de la llanura. Conténtate con tu antorcha, muchacho, y aviva tu llama, como dices, pero no te atrevas a entrometerte en mis armas. El hijo de Afrodita escuchó estas palabras y replicó, Tus flechas pueden herir a todas las demás cosas, Apolo, pero las mías pueden herirte a ti. Así que se puso sobre una roca en el parnazo y sacó de su carcaj dos flechas diferentes, una hecha para atraer el amor, la otra para ahuyentarlo. La primera era de oro y tenía una punta afilada, la segunda, con una punta roma, era de plomo. Con la flecha con punta de plomo hirió a la ninfa Dafne, hija del dios Río Ladón, y con la de oro hirió a Apolo en el corazón. Sin demora, el dios se vio embargado por el amor hacia la doncella y ésta sintió horror ante la idea del amor. Su placer consistía en pasear por el bosque y cazar. Muchos amantes la buscaron, pero ella los rechazó a todos, paseando por el bosque sin pensar en el amor ni la pasión. Su padre le decía a menudo, Hija, debes darme un yerno, dame nietos. Temiendo el matrimonio como a un crimen, con sus hermosas mejillas enrojecidas, abrazó a su padre, implorando, Concede esta gracia, querido padre. Procura que nunca me case. A regañadientes, consintió, observando al mismo tiempo. Tu propio rostro es contrario a este voto. Apolo la amaba y luchaba por conseguirla. Él, que era el oráculo de todo el mundo, no era lo suficientemente sabio como para prever su propio destino. Al ver que los cabellos caían en desorden por los hombros de la ninfa, Se preguntó, si son tan bellos en desorden, como deben ser cuando están arreglados. Vio sus ojos brillar como estrellas, Vio sus labios, y no se conformó con verlos. Admiró sus manos y brazos, desnudos hasta los hombros, Y todo lo que estaba oculto a la vista lo imaginó aún más hermoso. Él la siguió, ella huyó, más rápida que el viento, Y no se demoró ni un momento ante sus ruegos. Detente, bella ninfa. Exclamó. No soy un enemigo. No huyas de mí, como la oveja huye del lobo, o la paloma del milano. Es por amor que te persigo. Sufro por el miedo a que, por mi culpa, te caigas y te hagas daño en estas piedras. No corras tanto, te lo ruego, y yo también correré más despacio. No soy un hombre grosero, ni campesino grosero. Zeus es mi padre, soy el señor de Delfos y Tenedos, y conozco todas las cosas, presentes y futuras. Soy el dios de la canción y la lira. Mis flechas vuelan directamente al objetivo. Pero, una flecha más fatal que la mía atravesó mi corazón. Soy el dios de la medicina y conozco la virtud de todas las plantas medicinales. Pero, sufro de una enfermedad que ningún bálsamo puede curar. La ninfa continuó su vuelo, sin escuchar siquiera la súplica del dios. E incluso mientras huía, le encantó. El viento agitó su ropa y su pelo desatado cayó por su espalda. El dios se sintió impaciente por ver sus ruegos despreciados y, excitado por eros, disminuyó la distancia que le separaba de la joven. Era como un perro persiguiendo a una liebre, con la boca abierta, listo para atraparla, mientras el débil animal avanza, escapando en el último momento. Así volaron el dios y la virgen, ella con las alas del miedo, el con las del amor. Sin embargo, el perseguidor es más rápido y avanza en su carrera, su jadeante aliento ya alcanza el cabello de la ninfa. Las fuerzas de Dafne empiezan a flaquear y, a punto de caer, invoca a su padre, el dios Río. Ayúdame, padre. Abre la tierra para envolverme, o cambia mi forma, que han sido tan fatales para mí. Apenas pronunció estas palabras, un aturdimiento se apoderó de cada uno de sus miembros, su pecho comenzó a revestirse de una ligera corteza, sus cabellos se convirtieron en hojas, sus brazos se transformaron en ramitas, sus pies se clavaron en la tierra, como raíces, su rostro se convirtió en la cima del arbusto, sin conservar nada de lo que había sido, salvo la belleza. Apolo se abrazó a las ramas del árbol y besó la madera con ardor. Las ramas se alejaron de sus labios. Ya que no puedes ser mi esposa, exclamó el dios, serás mi planta favorita. Llevaré tus hojas como una corona, con ellas adornaré mi lira y mi carcaj, y cuando los grandes conquistadores caminen hacia el Capitolio a la cabeza de las procesiones triunfales, servirás de corona para sus frentes. Y, tan eternamente joven como yo mismo, tú también serás siempre verde y tus hojas no envejecerán. Su canción conmovió a otros hombres. Así Apolo, dejando la ilusoria pasión, en el laurel puso la gloria eterna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!